Hola y bienvenidos a Pokemon Triangulo Origin Y bueno chicos, después de un buen rato, después de un buen rato, mirad que tengo mi Rage muerto Y ustedes preguntarán, ¿un Rage? Si Resultó que me sucedió el puto bug de siempre con la puta cactiladera Mega, así le puse Mega Y me lo hablo así, primo Tengo gripe, tengo mucha gripe Y bueno, emmm Es en el capítulo anterior que se me quito, pues Es el puto fallo, hay un fallo con mi liberadora que si Que si no la cierro Que si no la cierro El que tenía anteriormente, el video se me borra Si me borra el video, no puedo subirlo Se me borra automáticamente, no sé por qué Me torna como... Fail, algo así Fail, fallo... Fallo, 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 fallo es que tiene la vida Y me parece que va un poco más cercano Bueno chicos, me voy por aquí Mierda Y... capturamos a un Rage No lo capturé la primera Eh... sucedió algo Eh... tenemos a un nuevo rival Un caza legendario Un caza legendario Y estos cazas legendarios Se dedican a capturarlos Pero aquí no, miren que Pokémon tenía Hasta haber terminado, voy a ponerlo en los comentarios Adivinad ¿Qué Pokémon crees que tenía? Vamos a darle una pista A ver un Pokémon adorable Un mi legendario es adorable Y este era el tipo que lo mando por allá Recuperaste el huevo de... Mamafin No, no sé cómo se dice No, justo cuando ya lo tenía atrapado Escapó volando Oh no Estoy en terribles... En terribles... En terribles... En... Eso es terrible Si no hacemos... Si no hacemos algo... Eh... se me cortó ahí Si no... si no hacemos algo pronto... Po... Podría... ¿Podría qué señor? Podría... Podría ocurrir una catástrofe Disculpe... Disculpe... ¿Por qué no... Lo... 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 Detener... ¿Por qué no detenerlo? Disculpe... No tiene por qué... Discul... No tiene por qué disculparte... Disculparte si no te disculpes... ¿Eh? Hiciste lo que... Pudiste... Encima no era tu problema... Es mío... Por suerte... Los huevos... Pokémon legendarios... Tardan mucho... En exclusión... Aún no sé quién es Momofi... Si me lo ponen los cuentas y cuales... Así... Así que... Estamos a salvo... Por ahora... Oh disculpa... Como todo... Este... Esto... Revuelo... Mmm... No me he presentado... Soy... Milotix... Investigador de Pokémon... Y... Ar... Arqueólogo... El placer es... Se ha echado... Encantado... Eso es lo que digo de simple... El placer es mío... Pues muchas gracias por todo... Si te digo la verdad... Me impresionó... El... Como venciste a Mew... Si... Ya le dios para ella... Ya le dios para ella... Tuve que vencer a Mew... Menos eso... No fue tan difícil... Porque Mew estaba a nivel 16... No creo en 16... No me acuerdo... Es... Creo que nivel 11... Mew... Es... Uno de los Pokémon legendarios... Más... Fuertes... Mentira... Como legendar más fuerte... El... Arceus... Y para agradecerte... La ayuda... Quiero que... Quiero que visites... Mi casa... En la ruta 9-2... Tengo algo especial para ti... Te servirá para tu viaje... Vale... Te lo agradezco... Bien... Te esperaré... Pero yo te lo agradezco... Pero yo te lo agradezco... Ahí... Como llegó la... Quellé pokebowl... Como llegó aquella pokebowl... Como llegó aquella pokebowl... Como llegó aquella pokemon... A... Ni toco corte... Y... Las pokebowl que ni tan cortes son las mejores... ¿No se sabe por qué? Hmm Este tipo hablaba de los hacks Buicks, pokeballs, antiveneno, poción... Me voy a comprar dos pociones Me voy a comprar tres pokeballs más Me las compré así, perfecto ¿Y a qué ruta es esta? Colocan en ruta 02, hay que acercar Pokémon Un Tile Up, mierda de Pokémon Voy a levelar a Ranch, he curado Así Ve a nivel 3, tiene una barbarita para mí Vamos a poner... Vamos a moverlo Y voy a levelando Así Bueno, vamos a ponerlo con todos La naturaleza de mi Ranch A ver Psíquico como siempre Traje... Perfecto Es... Mejor en ataque especial Me salió bien Es igual en defensa Está bien Solo tiene gruñido No fue un roll si me saliera tan mal Hostia Un Pokémon Después fuera de cámara Intentaré ponerlo en un poquito nivel de Bulbas O algo así Y... Pero eso hace... Eh... Un poquito más... Ligerito... Todo lo demás Bosque si lo... Un... Un Whopper... Un Whopper doble... Jaja... Whopper... Un Whopper... Un Whopper... Un Whopper... El... Un Whopper... Un Whopper... Nunca lo... Entendré... No voy a entender la diferencia Pistola de Agua Joder que mierda Joder que mierda de ataque No vi un Pokémon ¿Ese es tipo tierra, qué? Ese es tipo agua tierra, ¿no? Agua tierra Supersónico no me hace nada Ese es tipo qué, no me acuerdo Uy, que se me cae lo de forma ¿Qué? Así La mierda esta se me queda piñada La mierda esta se me queda piñada Lo bueno es que voy a subir un poquito, poquito, poquito También tengo un par de pociones que las voy a usar próximamente ¿Hace cuándo? Mega Mega subir 10, 15 Ah, venido, has venido, ¿eh? Sí ¿Qué era eso tan especial que me tenías que decir antes? Tranquilo No, no te impacientes Bueno, antes que nada Soy ayudante del investigador Master Creador del diario Master Volgador La redundancia Estuve Estuve chistiendo Chistiendo con él Estuve chistiendo con él Le Conté todo lo que ocurrió Y Y la manera con la que derrotaste a Mew Por motivos de la Pregunta Si podía Darte un Pokédex Ok, ahora me voy a dar los Pokédex Perfecto Estos tipos de los que siempre me dicen a Dim Voy a dar los Pokédex Adelante Toma estas 5 Pokédex ¿Sabes? Mira Wow Hostia, me pregunto cómo sería un anime de esto Un anime sería chulo Con el Triángulo Origin No sé, vamos a hablar un poquito de lo que es el mundo Pokémon en sí El mundo Pokémon es Yo digo que Los que a mí más me han gustado son los que no han parecido Ash Y en serio A mí me encanta Me encanta lo que es el Pokémon Origin No Triángulo Origin Sino Pokémon Origin Origin O sea, donde sale Rex Sale 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 el otro que es azul O verde Donde sale Gery Y digo que los que a mí más me gustan Marry ¿Qué le voy a hacer? Yo voy a estar haciendo un Marry Con Gluñido Coño Eh Mochila Cura de la Pusión Me uso la Pusión En mi Pokémon Este ¿Qué? Wormful Eso sí, Wormful No están poquito a poquito fuertes como yo pensaba Látigo Sepa para el corte loquita Más de la mitad Y con esto En serio Yo sé que Me acuerdo que con mi niñez Yo veí uno que era Donde salía Creo que era el protagonismo de Pokémon Oro Y Pokémon Oro y Plata Y creo que era como que yo filmé más En serio Digo que ya la Sketchup Que está Hoy en día Es Enluminante Y grandísimo